¡Hola Tauro! Soy Arabella Jade y te doy la bienvenida a tu horóscopo para este mes de abril 2021. Este vídeo rige para Tauro, Solar, Ascendente, Lunar y Venus y antes de empezar con tu lectura me gustaría explicarte muy brevemente cómo está la astrología para ti. Tienes una configuración en la casa 12 muy interesante y nos habla de sanación de relaciones kármicas o relaciones por destino. Es un momento donde va a salir a la luz todo lo que está oculto en cuanto a los sentimientos que tienes tú hacia alguien o los sentimientos que tiene alguien hacia ti y un momento de máxima expectación a nivel de tomar decisiones en cuanto a las relaciones y al amor. Vamos a sacar tu mensaje del oráculo, vamos a ver cómo están las energías para ti, vamos a ver mi queridísimo Tauro, vamos a sacar una carta astral para ti, una cartita nos sale la carta de aquello que te está como sesionando, ese dolor, como el replantearse si has tomado la decisión correcta, es como que echas de menos a alguien o un amor o el inicio de una relación y nos marca la carta del sol del espíritu. Yo veo que aquí Tauro estás sufriendo bastante por algo que deseas del otro, veo que estás planteándote incluso si es momento de cerrar ciclo con una persona o de terminar una relación con alguien que es muy especial para ti. Yo veo que te estás replanteando si fue inteligente o si fue realmente bueno para ti tomar esa decisión que tomaste en el pasado y si realmente estás siendo consciente de todo lo que tú estás poniendo de tu parte en esa relación o en esa persona y que quizás esa persona no está viendo realmente el esfuerzo o el sentimiento que tú estás poniendo de tu parte. Vamos a sacar tres cartitas o unas cartitas para el trabajo, me marca mucha desilusión Tauro, me marca mucha desilusión como que viene algo que no te esperas. Mira, nos ha saltado el 10 de bastos y en los cortes nos sale el sol y el 5 de monedas. Yo veo que aquí te vas a plantear el tema de cerrar una etapa, el tema de sobre todo que a nivel financiero puedas estar pasando ciertas pérdidas, pero veo que va a llegar para ti una nueva oportunidad a nivel financiero, no tanto a nivel de trabajo, sino que puedas buscar algún proyecto que pueda liberarte de esas cargas materiales o de trabajo. Tienes que tener cuidado a nivel de trabajo porque sí que veo que tienes como varios enemigos ocultos y que deberías de confiar de las personas que te están rodeando en tu equipo de trabajo porque sí que es cierto que veo que hay cierto estancamiento o que necesitas como cambiar de compañeros o cambiar un poquito de dinámica a nivel profesional. Veo que va a llegar la oportunidad de quizá un traslado a nivel de trabajo o que te cambien los compañeros o que te cambien de sucursal, pero aquí yo veo que va a llegar una oportunidad para que puedas sentirte de nuevo motivado o motivada en tu puesto de trabajo. Yo veo que hay algo que te está como paralizando, algo que te está como bloqueando o como que tú no estás al 100% enfocado o enfocada en lo que viene siendo el trabajo y esto alguien lo va a notar y te pueda ofrecer la oportunidad de cambiarte de sección o de cambiarte de compañeros. Si tú eres una persona que tiene una empresa, aquí lo que yo estoy viendo que te están pidiendo como un renacer, te están pidiendo como hacer cambios muy profundos, sobre todo si es una empresa que está dedicada, dedicada, perdón, de cara al público. Veo que necesitas hacer como esos cambios para que llegue esa celebración. Es que veo que estás como muy enfocado o enfocada ahora mismo en temas sentimentales y eso te está haciendo perder un poco el rumbo dentro de lo que viene siendo tu trabajo. Vamos a ver para aquellas personas que estáis en una relación, vamos a ver qué nos dice el tarot para aquellos que estáis en relación, para aquellos Tauro que estéis en pareja. Nos sale la carta de la muerte y la carta del 8 de bastos. Aquí yo veo que vais a tener una conversación muy, muy, muy fuerte con tu pareja. Veo que es un momento donde vais a tener esa conversación corazón a corazón, pero veo que te vas a llevar una especie de desilusión porque lo que te diga tu pareja te pueda caer como un jarro de agua fría. Yo veo que incluso te puedas plantear el tema de darte un tiempo con esta persona porque no esté fluyendo de la manera que tú quieres o que tú deseas. Yo veo que tú te vas a sentir como que ha dado demasiado, que ha dado mucho y que esta persona es como que ha estado jugando contigo o que no te ha estado demostrando el amor de la manera que tú deseabas y veo que en cierta manera te puedas arrepentir un poco de haber tomado ciertas decisiones con respecto a esta relación. Aquí me está marcando que hay un bloqueo ahora mismo, un bloqueo a nivel emocional. Veo que después de esa conversación es como que te vas a venir un poco abajo y donde vas a tomar bastante distancia, pero en cierta manera no veo que haya un desenlace negativo totalmente. Simplemente veo que tienes que dejar que la otra persona pueda darte aquello que tú deseas o aquello que tú necesitas, pero sí que es cierto que tu pareja se va a arrepentir mucho de ciertas palabras, de ciertas cosas que te diga en esa conversación a corazón abierto. Yo veo que tú después de esa conversación puedas tomar la decisión de un tiempo de que esta persona pues quizás abandone el hogar o abandone un poquito la dinámica que venís teniendo y que en cierta manera esta persona se arrepienta porque se haya dejado llevar por la energía del momento o por el calentón del momento. Yo veo que él o ella tiene ahora mismo una visión como muy ofuscada de lo que viene siendo la relación y es una persona que realmente no está viendo con claridad o con realidad los sentimientos que tú tienes o todo lo que tú has hecho por esta persona. Yo veo que ahora mismo viene como un momento de bastante tensión, no veo una ruptura totalmente pero sí que veo que llega un tiempo donde te vas a priorizar primero a ti misma. Yo veo que va a haber aquí un enfrentamiento y donde te vas a sentir un poco dominado por él o por ella y donde necesitas tomar una decisión importante y esa decisión es básicamente elegirte tú primero. Vamos a ver para aquellos que estéis solteros, vamos a ver para aquellos que estéis solteros porque para los que estéis en pareja, bueno, viene bastante movimiento, ¿eh? Pero a veces es que hay que dar conforme a ti te dan, es decir, no hay que entregarse de golpe hacia una persona porque es que se acomodan y luego no nos dan de vuelta lo que necesitamos o lo que queremos. Vamos a ver los que estéis solteros, vamos a ver mis Tauros solteros. Bien, para los que estéis solteros yo veo que estáis un poquito estancados a nivel emocional, que estáis buscando como una renovación, yo veo que tenéis como una herida muy fuerte a nivel físico, como te comentaba en tu carta astral, pero veo que vas a verte con alguien que puede ser que tenga una relación con otra persona o que esté casado o recién divorciado y me está marcando que te vas a ver con una persona de manera muy informal. Veo que tienes que tener cuidado porque te puedes enamorar Tauro perdidamente de este hombre o de esta mujer y que sea una relación que realmente no sea muy conveniente para ti. Yo veo que es una relación que te puede ayudar un poquito a soltar esa herida o a terminar de cerrar un ciclo, pero sí que es cierto que esta persona en la cual tú estás poniendo toda tu atención no sea la maravillosa o no sea totalmente la perfecta. Veo que va a haber muchísima pasión, sí que es cierto que vas a disfrutar mucho de esos encuentros en la intimidad y de que van a ser encuentros como muy maravillosos y que aunque tú sepas que es una relación que no tiene ese futuro que tú deseas, sí que veo que te vas a enamorar y no vas a poder controlar ese enamoramiento. Y ojo, esta persona también se va a enamorar de ti, aunque va a ser un mes bastante complicado pues para tener algo en claro con respecto a este hombre o a esta mujer. Vamos a sacar una cartita de la diosa, mi querido Tauro. Puede ser que esta persona sea alguien de tu pasado, ojo, una persona con la cual ya hayas tenido relación. Vamos a ver. Nos sale la carta de Isis, la diosa de la magia. Aquí te están diciendo que vas a estar muy muy activo a nivel pasional pero también es cierto que tu pasado se va a poner enfrente de ti para que puedas tomar esas decisiones y soltar por fin aquello que necesitas soltar, sanar y elegirte a ti primero. Esta es mi lectura para ti, Tauro. Espero que te haya gustado. Te mando un besito muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Tauro.